Música que hemos traído para ti vigente Buenas tardes Comenzamos vigente linda Bienvenidas, bienvenidas A toda la gente hermosa que se va conectando Ya comenzamos la pieza Eso va recando, va comenzando El vecino transagrado A nivel mundial Ya está salando para ti Son, son el reyes De Correquinos Reyes Vamos armando la pieza en casa Entonces sí comienzan, bienvenidos Con la gente del vulcán de El Carazo Cosa, Cierra y Selva El Perú, Sudamérica, Europa Si el mundo ya está viviendo Palpita de esa tarde Conciertos o virtual Ahora que te has marchado Quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace Si se paga Si se paga Si se paga Si yo te di mi amor por sincero Y mi corazón lo dejaste herido Pero ya ves tu ilusión y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando que tal vez Tú vas a regresar Si mi amor Querida canciones Querido sabor Para toda mi gente Que se va a conectar A ese concierto virtual Que bonito Vamos a ver Vamos a gozar de casa A disfrutar Señoras y señores Somos Soles Reyes Ahora que te has marchado Quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace Se paga Si se paga Si se paga Si yo te di mi amor por sincero Y mi corazón lo dejaste ir Pero ya ves tu ilusión y nada más Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando que tal vez Tú vas a regresar Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensando que tal vez Tú vas a regresar Si mi amor Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía Te llamo Mi compañera Mi compañera Eras tú Mi compañera De mi amor Cuando conmigo Estabas Acompañando mi dolor Aquel consuelo De tener Acompañar Acompañar Siempre para ti Siempre para ti con cariño Siempre para ti con cariño Para la gente Julcán Acompañar 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 De mi vida Acompañar Serrana mía Serrana mía Acompañar Y la gente Acompañar 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 Recién se va conectando Por ahí ¿Qué tal? Bienvenido Buenas tardes A toda la gente Que está enganchándose A este lindo concierto virtual Todo en la calidad La buena música Aparte nuestro repertorio musical Para que puedas bailar en casita Tú que estás en la casita Por ahí Arma tu fiesta Con toda tu familia A disfrutar Tan son los días ya De poder celebrar Nochebuena Navidad Queremos brindar la alegría Para toda la gente linda Que nos está viendo Diferentes partes de Perú La gente de Chiclayo La gente de Piura La gente de Lima La gente de Trujillo El abrazo cordial La gente del Valle También Casarante Cartabio Roma Paicán Chiclín Chicama Que están por acá enganchados Un abrazo cordial La gente que recién está conectándose Sigan compartiendo Vamos compartiendo Estamos llegando A través de la señal Del Julcán TV Y a través de la página De Son de Reyes Para toda la gente linda Hermosa y encantadora Que están por ahí disfrutando De esa linda fiesta Queremos agradecer Con todo nuestro cariño A las personas Que han hecho posible Las personas por supuesto Que han sido unidos A ese lindo concierto virtual Como son nuestros grandes Auspiciadores Gracias a ellos Por el impulso que nos dan Por el apoyo Que en esa linda fiesta nos dan Agradecemos con todo el cariño A la gente linda De Villar La Academia Lo máximo Gracias por todo tu cariño Lorena es amigo de De Ceci Caja de Paracalzado Lo número uno De todo Trujillo La gente linda de De Ceci Un fuerte abrazo Gracias por el apoyo A todo el público Que estamos recamiéndonos Saludos a los amigos De Taller de Mecánica Suspensiones Y direcciones Ávalo Lo máximo Un abrazo cordial Mirena Hermanito Hélder Ávalo Rafael Lo máximo Ahí nos ubicas En la avenida Pesqueda Manzana B 6B Portal Un abrazo cordial Los amigos de allá Checalero Ahí vamos Los grandes amigos Que estamos acá disfrutando Vamos con más canciones Vamos con más exitazos Con toda la calidad Y a esa hora internacional Soy Sonderreyes Riqua escumbia sabrosa Vamos armando la pieza en casa Y a esa hora internacional Sonderreyes De Corvilla Reyes Riqua escumbia sabrosa ¡Avenando! La noche de amargura Quiero embragarme De pena, de pena Una amante Y no es que trate de olvidarla Pues tomando, tomando Y noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No quiero olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Para ti Y no, 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 no Siempre fiesta Siempre tarde Con la canción de Vago Nazo Para seguir disfrutando Y convertido De ese tremendo Reventonazo Dominical Con todo el Perú y el mundo Riqua escumbia escumbia La que les haya sido En ese concierto virtual Sonderreyes De Corvilla Reyes Si no se ha malgura, quiero reenviagarme Depende de pena, volvamos a un amor y te Tienes que traer a la ciudad, la con nosotros Cuando tomando, mis noches enteras No la olvidaré Si mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor Mi corazón, mi baleón y meñez, Richard y meñez Mi secretas es Fonny, del Marte Cintillo Qué bonito, qué rica pieza Somos otros reyes Y nos morder a mi gente, nos morder a mi gente Pómelas en rojo, pómelas en rojo, pómelas en rojo ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Soy el público lindo que estamos para que estés disfrutando! La gente que está ahí en la casita, lo máximo. ¡Qué rica fiesta, rica tarde! Queremos agradecer a los amigos del restaurante Charito donde se come rico y sabroso para chuparse los dedos. Tremenda sazón, tremendos platos espectaculares en el restaurante Charito. Lo máximo, a los amigos del restaurante Elizabeth. Un fuerte abrazo con todo eso. Un gran cariño a todo el público que estamos acá disfrutando. Los amigos del restaurante Elizabeth para la gente linda que vive en Calamarca desean diguzar unos platos espectaculares. Vayan a restaurante Elizabeth. 100% recomendados. Un abrazo cordial para ellos. Los amigos de Congla. Tecnología deportiva. Lo máximo, gracias por el apoyo. La gente linda de Congla. Un fuerte abrazo para ellos. Grandes auspiciadores que estén presentes. En ese concierto virtual de Son de Reyes. Los amigos de Confecciones Robles. Un gran cariño a la gente linda de Confecciones Robles. Sublimado digital. Exclusivo para ropa deportiva, para buzo, casaca, ropa industrial. Ahí los ubicas en la calle Chinchirroja. Número 1001. Ahí estamos, la gente linda de Confecciones Robles. Un fuerte abrazo, lo máximo. Para cualquier contacto, al 96100631. Solo para Kevin, de parte de Kenny Bass. Un fuerte abrazo. Proto matrimonio. Ahí están, la gente linda que nos está viendo. Los grandes amigos de Taller de Mecánica Ábalos. Mi brother, Eder Ábalos Rafael. Y nos vamos a la avenida Pesqueda, Manzana B, 6B. Lo máximo, la gente linda de Taller de Mecánica Ábalos. Tu carro, de repente, quieres llevarlo a un taller. Al 100% recomendado, la gente linda de Ábalos. Te comunicas al 96968947. Para que puedas sacar tu cita con anticipación. Para la gente linda que le gusta por ahí meterse su taco, su billar. Los amigos de billar, la academia. Un fuerte abrazo. La gente linda de la academia, con todo el cariño. Vamos con más música, vamos con más canciones. Marriendo el tiempo. El Internacional Petete. En los simales. Viene esa canción. Disfrútalo todo el Perú. La gente linda que estamos acá viendo. La gente que está compartiendo. Los amigos de Julkante B, el abrazo. Si no les piensa, son de Reyes. Para toda la gente de la volada. Más que una canción. Una dedicatoria de amor. El sentimiento es romantísimo. La belleza, la caridad. De Pamela y de Rubio. Para cantar de Perú. Desde que te conocí, mi amor, vivo solo para ti. Te quiero, por eso te diré, que solo pienso en ti. Te necesito, yo sé que tú también me quieres a mí. Sabes que me haces falta, amor, si tú no estás junto a mí. Tú sabes bien que te amo a ti. Vivamos juntos por nuestro amor. Tú sabes bien que te amo a ti. Los dos seremos felices. Tú sabes bien que te amo a ti. Vivamos juntos por nuestro amor. Tú sabes bien que te amo a ti. Los dos seremos felices. Desde que te conocí, mi amor, vivo solo para ti. Te quiero, por eso te diré, que solo pienso en ti. Te necesito, yo sé que tú también me quieres a mí. Sabes que me haces falta, amor, si tú no estás junto a mí. Tú sabes bien que te amo a ti. Vivamos juntos por nuestro amor. Tú sabes bien que te amo a ti. Los dos seremos felices. Tú sabes bien que te amo a ti. Vivamos juntos por nuestro amor. Tú sabes bien que te amo a ti. Los dos seremos felices. Tú sabes bien que te amo a ti. Vivamos juntos por nuestro amor. Tú sabes bien que te amo a ti. Tú sabes bien que te amo a ti. Tú sabes bien que te amo a ti. El sueño político Vázquez. El sueño político Vázquez. El sueño político Vázquez. ¡Qué linda fiesta, señoras y señores! Celebrando este lindo primer aniversario del son de Reyes, de Medellín Gorgiño Reyes. El alazo cordial, ¿ah? A todos los visitadores, gracias por todo cariño. Gracias por todo, por supuesto, el cariño que nos han brindado. La gente linda de Ceci. Los amigos de Compección de Robles. La gente del restaurante Elizabeth. En Calamar, qué un alazo, ¿ah? Gracias a la gente linda de Audi Ibañez. El amigo Richard Ibañez. El día de hoy, el hombre de la mando mágicas. Para que todo suene bonito, suene... Ok. Los amigos de Porto Peso del Barracini. La gente linda de Bicicletas, el Pony. Lo máximo, ¿ah? Bicicletas, el Pony. Y esa voz... Va a oficiar también, va a oficiar también. El ceviche, ¿qué? Para todo el público que está por acá viendo. La gente que está por acá pasando la recuadra chévere. Para poder disfrutar todas las canciones espectaculares, ¿ah? Vamos a continuar con la fiesta. La gente que está viendo, gente. Vamos compartiendo, vamos compartiendo. Vamos comenzando a ponernos bonitos en ambiente. A disfrutar de lo mejor, de lo mejor. Toda la calidad y el sabor en vivo. En ese segundo concierto virtual de Son. Son de Reyes. En vivo. María la más hermosita, muchachita del barrio. Qué bonita mi vecinita, cuando ella se va a estudiar. Mis amigos la saludan. Qué linda, qué linda que está. Ya no sé por qué me quedo. No le puedo hablar. María la más hermosita, muchachita del barrio. Qué bonita mi vecinita, cuando ella se va a estudiar. Mis amigos la saludan. Qué linda, qué linda que está. Ya no sé por qué me quedo. No le puedo hablar. Qué bonita mi María. Yo por ti María. Ya no sé por qué me quedo. Ya no sé por qué me quedo. Sálvate de ti Sigo llorando porque te pido A otros brazos y a otros cariños Has desreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufre por tu abandono Ay amor dime por qué te vas Por qué me dejas solita en nuestra casita Ay amorcito como te extraño Ay amorcito como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufre por tu abandono Solo te pido mujer ingrata Que ese tu orgullo no te abandone Porque si vuelves será muy tarde Ya no deseo más tu cariño Y un saludo especial para Luis Ibañe Cariño es bien, salve y grande Vamos allá en la casa, vamos pasando Son el rey Orquillo reyes Feliz año y verlo en el salto Para la gente es muy grande de Cariño Cuéntalo Buen 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 Ajá Son las gentes que están por ahí Inspirando Las gentes que están bailando En casita Y compartiendo en ese Concierto virtual El segundo concierto virtual De Son de Reyes Para todo el público Que está por ahí chequeándonos La gente que nos está viendo A través de la señal de Juliqan TV Saludos para los amigos De la promoción 2020 Las gentes lindas De la promoción 2020 La institución educativa Por supuesto Privada María de Fátima Un granazo Cuanto vos nos celebran cariño Para Piero Para Lombra Para Marco Para Juanjo Saludito por acá También por supuesto Para Michelle Para Luana Yamilet Luz Alexa Mariluz Un abrazo cordial A la gente linda De la promoción 2020 Institución educativa Privada María de Fátima Lo máximo Un abrazo cordial Con todo el cariño Disfrutando lo mejor De lo mejor Los oficiadores Amigui Con todo el gran cariño Nuestro gran amor La gente que ha hecho posible Ese conciertazo Virtual Los amigos Del restaurante Charito La gente linda Del restaurante Charito Los amigos Del restaurante Elisabeth En Calamarca La gente linda Del restaurante Elisabeth La gente de Conla Tecnología deportiva A tus manos La gente linda De Conla Un fuerte abrazo Confecciones Robles Un abrazo La gente linda De Confecciones Robles Capos Exclusivos Por supuesto En ropa deportiva Busos Kazajas Ropa industrial Ahí los ubicas En la calle Chinchirroca Número 1001 Con mi amigo Por supuesto Pueden contactarse También al celular 9610 00631 La gente linda Los grandes amigos De Confecciones Robles Un fuerte abrazo La gente de Taller de Mecánica Ábalos En la avenida Pesquera Manzana B 6B La gente linda De Taller de Mecánica Ábalos Los amigos de Dandy Industria Son un abrazo Con todo el cariño Vamos con más canciones Para todo el público La gente linda De Villar La Academia Lo máximo Carazo Sigue la pieza Y continúe el sabor Song internacional Concierto virtual Con el Song De Reyes Y con mucho cariño Para el señor Alberto Para Grisel Juancito Y para Jordana Ahí en Huanchaco Ya no llores Ya no sufras Y nos vamos para Piura En Enero Y llegamos a Piura En vida Y que me quisieras Y en vida Y que me quisieras He muerto Y ya para que De Muérgito Y ya para que Ahí todo Se ha de quedar Y en Enero Estamos en Piura Por fin Allá lo veamos Si he sido Bien molestoso A quienes Más he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me llega el destino Y de Parecimiento Y de Parecimiento Y ya de este mundo Yo a nadie Molesaré Yo a nadie Envidiaré Ahí todo se ha de quedar Y que me quisieras Y en vida Y que me quisieras De Muérgito De Muérgito Y ya para que De Muérgito Y ya para que Ahí todo se ha de quedar Si he sido ahí bien borrachoso Ya quieres más el querido Pero sé que algún día Si acabara tanta molestia Y si acaso me llega en el destino Y de partir ya de este mundo A nadie molestaré Yo a nadie envidiaré Ahí todo se ha de quedar Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y de ahí es en una tumba No vengas por mí a llorar De mi vida hubieras querido Y que llores por mi cariño De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ahí todo se ha de quedar Oye Richard Ibañez ¡No llores! Cargillaz, 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 cumbia Somos reyes El vida Del viaje en el público La gente que estamos ahí viéndonos ¿Ah? Los amigos de Reda Soluciones Entonces, un fuerte abrazo Las jane Gelita de Reda Soluciones Los amigos de Products Perú En la capital peruana Lima Un fuerte abrazo A los jane Gelita de Products Perú Lo máximo Todo el público que estamos ahí viéndonos Las jane Galita de Estudio Contable F.-FA.ID.М Lo máximo Ellos son ubicados en el barrio 5 de Alto Trujillo Los grandes amigos de estudio contable FAIM, lo máximo La gente linda que está por ahí disfrutando Los grandes auspiciadores, la gente que ha hecho posible Este segundo concierto virtual En esa linda y hermosa tarde Para poder disfrutar Y compartir con todos y con los seis La gente que está viendo acá, viéndonos Un fuerte abrazo para Naomi, para Emilio Nicolás Y toda la gente que está por ahí viéndonos La gente linda de Julcán Un gran abrazo, la gente linda de Julcán Que hoy con todos nos celebran cariño El día de hoy con los amigos de Culcán TV Lo máximo, disfrutando de las piezas Compartiendo lo mejor de lo mejor Ricas canciones, tremendo espectáculo Para todos los grandes amigos bailadores Que se agañan en la casita, disfrutando de ese lindo Concierto virtual En el escenario virtual, brindándole lo mejor De la música, brindándole lo mejor de lo mejor Toda la calidad y el estilo de Son de Reyes De Corujillo Reyes Y ahora viene ese golazo que suena y dice Vamos a bailar en casa En el segundo concierto virtual De Exo de Reyes Vamos a bailarlo Y me dejaste solo por una incomprensión Y el incomprendido A ver algo Oye Corujillo Reyes Salve un montón Me dejaste ya lo sé A pesar que te quería A pesar que te decía Fue por una incomprensión Te dejaste tú de mí Rechazaste mi cariño Me trataste como un niño Fue por una incomprensión Fue por una incomprensión Pero llegará el momento Y así te diré Lo que siento Felicidad Y llegará el momento Mi amor Llegará ese momento Con John de Reyes Y para Chino Gómez Moda Fit Con cariño Ya no llores Los amigos de Recha Soluciones Generales Produce Perú Allá hay vida Que más hay cariño Enseñamos a llores Para el cliente Me dejaste ya lo sé A pesar que te quería A pesar que te decía Fue por una incomprensión Te burlaste tú de mí Rechazaste mi cariño Me trataste como un niño Fue por una incomprensión Pero llegará el momento De tenerte ya cerca de mí Pero llegará el momento Y así te diré Lo que siento Felicidad Pero llegará el momento De tenerte ya cerca de mí Pero llegará el momento Y así te diré Lo que siento Felicidad Los demás amigos de Decesi La mejor escala Para el calzado De Censi La gente de Mozo Centro Deutológico Produce Perú Mica La gente que está Marcaviendo la transmisión Amigo La gente que sabe Empezando y compartiendo Es Enrique y Hermosa Noche La gente libre de Mola Pink Chito Gómez Lo mejor en Mola Y de Silo Para toda la gente Que está por acá Empezando la piecita Y compartiendo Lo mejor de la pieza Los amigos de Promatura K y C Eventos La gente de Novedades Brianna y Daniela Estudio Jurídico Vázquez Lo mejor en que haga Por el calzado La gente que está La gente que está De Censi Para para disfrutar Y compartir En ese lindo Segundo Concierto Virtual Lo mejor de la música Lo mejor de las canciones Para disfrutar Vamos a compartir En casa Mi gente A disfrutar Los amigos de Curcante De Guerrillo Vamos a hacerlo Si Un día escuché Decir Que los hombres Nunca lloran Un día escuché Hablar Que los hombres Jamás lloran Decían que Lloran No sería Nadie un hombre Que alguien Pudiera Dar Y al sentir Tu sufrimiento La gente La gente Maravillosa Y Y Los Los Amigos De Perrería Y El Imperio El Amigo Lenny Rodríguez Que rico Si La gente De Turquía La gente De Francia De Esperanza Los Amigos De Frunca Matuska Bómez Chico Son el rey Corquilla Reyes Decían que Llorar No sería Para un Hombre Decían Que Llorar No sería La de un Hombre Pero Eso No es Verdad Pero Eso No es Verdad Lloramos Por la Mangel Que Un Día Se Nos Rue Lloramos Por el Amor Que No Quiere Volver Lloramos Hijo Dolor Si Los Padres Se Nos va Lloramos Por Emoción También Por La Traición Lloro Lloramos Lloramos Por el amor Que Un día Se nos fue Lloramos Por el amor Que No Quiere Volver Lloramos Y Con Dolor Si Los Padres Se nos van Lloramos Por emoción También Por una Traición Los Lloramos La Generalita De Lloras Y Cortaciones Wartis Perú Tecnología En Tus Vamos Que Rico Ajá Que Bonito La Gente Que 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 Son De Reyes Gracias A La Catarina De Julicán Julicán TV Lo Máximo Por ahí Queremos Agradecerle A los Oficiadores Especialmente Por supuesto Con todo El Querido De repente La Mami Están Buscando Para que Sus hijos Puedan Afianciarse En lo que Es la Matemática Por acá Tenemos Una Solución Espectacular Afianciamiento Matemático Nivel Preuniversitario Lo Mejor En Algebra Aritmética Geometría Racionamiento Matemático Acto Para Alumnos Que Desean Postular A Una Carrera Preuniversitaria Con Preguntas De Nivel UNT Claro Y Examen Beca 18 Para Tercero Cuarto Y Quinto De Secundaria Lo Máximo Tu Único Límite Eres Tú La Disciplina Tarde o Temprano Vencerá La Inteligencia Mayor Información Por supuesto En José Carlos Marietta Y Julicán O Simplemente Al Número 97 31 41 3 15 La gente linda Tremendo Por supuesto Para las mami Que están por ahí Interesadas Para que sus hijos Puedan Ya Por ahí Estudiar Para que puedan Tener Una carrera Preuniversitaria Espectacular Los amigos De Ceci Lo mejor En caja Para el calzado Grandes Oficiadores Que se han unido Este segundo Concierto virtual Los amigos De estudios Jurídicos Más que Lo máximo Novedades Priana Y Daniela Con todo Me suelor En cariño Y aprecio La gente linda De promotora KIC Eventos Lo máximo Mona Fix Chino Gómez Mona Y el estilo Los amigos De Warfix Perú Tecnología En tus manos Un abrazo cordial La gente linda De Produx Perú En Lima La capital Peruana Un abrazo cordial Y con todo De saludar En cariño FAIM Estudio Contable Los amigos De Mozo Centro Antológico La gente De Villar La Academia Para poder divertir Con la familia Con los amigos En ese rico Y espectacular Villar La gente Que le gusta El taco Por ahí Jugar A su rico Villar Para que vaya Con toda la machita A Villar La Academia Lo máximo La gente De Villar La Academia Cuando se lo En cariño Donde juegan Los expertos Claro Allá en Julicán Allá en Julicán Lo máximo Fuerte Gracias por el apoyo Para mis amigos Para mis amigos Confecciones 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 Robles Exclusivos en ropa deportiva Busos Kazajas Para todo el público Lindo Vayan allí Chirroca Número 1001 Vamos con más música En ese segundo Concierto virtual Sigue la fiesta Domingo Sabroso De Juerga Compartiendo en casa Con lo mejor De Sonde Reyes De Jorginho Reyes Las menciones Que suenan para ti Vamos a bailarlo Mi gente Segundo Concierto virtual De Sonde Reyes Los amigos De Jorginho Reyes Dile la verdad No le engañes más Cuéntale que tú Has dejado de querer Dile que también Soy aquel ladrón Que se enamoró Y se robó tu corazón ¿Cómo dice? Cuéntale también Que fue la soledad Que te obligó a cambiar Ahora eres feliz Oye Jorginho Reyes ¿Y cómo suena? Decimos Dile Que nos amamos Que soy la dueña De tu corazón Nos pita Si ya no la quiere Dile que me amas Que yo soy tu amor Rico, rico Sabroso Ajá Pero rico, rico Sabroso Ajá, ajá Seguimos Con la gente Con la gente Que nos amamos Que nos amamos Disfrutando Y pasando Compartiendo Lo mejor Con la piecita Que rica noche Con toda el peruña Al mundo Lo mejor Con la escubia peruana Con el decido Besón de Reyes De Marquilla Reyes Vamos a disfrutar Vamos a bailarlo La gente de Burjana La gente de Burjillo La gente de Viola La gente de Lima La gente de Guadalupe La gente de Macamayo San Pedro Disfrutando Lo mejor De la música Lo mejor De las canciones Perdón Los pescadores Amor Uno Vamos Jeremy Uno Vamos Vamos Vanerita Rubio No es Tardí Al lado Recuerdo Tus ojos Mira abajo A tu mar Recuerdo Tus labios Besa abajo A tu mar Cumbia Y termino Por la mano Serrita Por la mano Serrita Y termino Vamos a disfrutar Vamos a bailarlo Y como dice Como dice Hoy no estás A mi lado Y yo estoy Sola A mi lado A mi lado Dejame De llevarte Esos sueños De mi mundo Y yo lloro Como así Y para salir Olivares De parte Segundo Vamos Con cariño Así A gozarlo Y cantamos Desde casita Como dice Ya mi cerveza Se está terminando Y lloro por ti Me embriago por ti Ya mi cerveza Se está terminando Y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Y dime dónde estás amor Dime con quién estás Y sobre todo Y sobre todo dime Dime qué estás haciendo Bandido Te va a decir Sí Yo sé Sí, sí Con mi sabor Sí, sí Con mi sabor Sí, sí Con mi sabor Rico 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 Sabe 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 Si supieras Cuanto te amo Yo sin ti No puedo vivir Extraño Tus felicidades Y tu manera De amar Dice ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte Cuanto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que lo siento Vamos Yereby Y ahora soy guitarra Y ahora ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte Cuanto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que lo siento Quiero ver Para decirte Sí, 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 sí Sabe Quiero verte Reyes Bueno, por fin los reyes Vamos a dejar de clase Disfrutando de grande Que regreso ahora y nos empieza En So Que rico reventonazo Con toda la gente que nos está viendo Todo el público que está por ahí disfrutando De esa rica noche Con todo lo mejor de la buena música Con todo lo mejor de la alegría Compartiendo en casita Vamos por ahí disfrutando Con fraternizando Con toda la people Toda la gente de Recontra la Recargada La gente de Julián te ve por acá Con una producción aún exclusiva Lo máximo, que lindo Vamos a ir disfrutando Lo mejor de la fiesta Premio Winter Reyes La familia Reyes en Julián La gente de San Pedro Claro, con todo el soledad y cariño La promo 2020 La institución educativa privada María de Fátima Con gananza Para Piero, para López, para Marco Para Juanjo, Michelle Luana, Yamilé, Luz y Alexa Mariluz, un fuerte abrazo Con todo el cariño Los amigos de Product Perú En Lima Claro La gente reta Soluciones generales Con todo el nuestro cariño Por acá también Vamos a agradecer Amos oficiadores La gente que hace posible Este lindo segundo concierto virtual Los amigos de Warfix, Perú Tecnología en tus manos Llega el abrazo para ellos Los amigos de Transportes Y Disco Bar El Imperio De la alegría de mi amigo El Chico Lay Bueno, el Chico Lay Promotor a KIC Kevin Rodríguez Rodríguez y Chino Gómez La gente de Moda Pix Chino Gómez En Julcán Lo mejor de la moda Ahí estamos Vamos con más canciones Para que todo el público baile Vamos con más canciones Para que todo el público Disfrute y comparta Los amigos de Nula Exportaciones Lo máximo La gente de Nula Va a mandar la canciones En la agüita Lo máximo, papi La gente de Glinda Julcán, te ve, ¿eh? Con todo el cariño Los amigos de Bicicletas El Pondi también Va a pisar el día de hoy, ¿eh? Ahí estamos Vamos con más música Vamos con más canciones Para que todo el público baile Y que vamos a disfruten En casita Compartirlo en este domingo Domingo de Rumba Piesita La alegría de los Pondi En el escenario virtual Los amigos de Son Son de Reyes Marricando Petete del Perú Son de Reyes Jorginho Reyes Y ya no llores Sonríe Sonríe No se puede amar a dos ¿Quién sabes? Cuando más del corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que mi pensamiento Dile que mi pensamiento Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Si quieres Si quieres Ven con el hijo Para la noche Que no me hagas Paceres Cuando llores Sobre tu lecho Por la que me has hecho Ven y cuenta Que si es cierto Que tú no prefieres Si quieres Ven con el hijo Para la noche Que no me hagas Paceres Cuando llores Sobre tu lecho Por la que me has hecho Ven y cuenta Que si es cierto Que tú no prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Y eso está bien Se acabaron las mentiras Y por eso el niño olivares Deporte Segundo Vargas Con cariño Así A gozarlo Deliguar recuerdo Siendo olvidable Con sol de reggae Venga Esta vez Se acabaron Las mentiras Todo lo que dije ayer No lo vas a creer Ahora me diferente Te hago el amor Independente Y a ver mi rostro De tu cuenta Que estoy sin ganas De verte Me hecía decir Que me hacía Para que te vas a mi trabajo Te va a llegar Al madrugada Otro amor Brille en mi pie Ya no llores Ya no llores Cuidado con el derrame Perfiño Ya te dije Este es el que sale No El dictado Ya te llameo Yo Perfiño Me refrio por las noches Y si siempre tu ausencia Hace falta tu presencia Me atormenta tu indolencia ¿Y qué pasará en tu mente? Ni siquiera ya lo miras No soy fan del otro día Soy alguien que sufre y siente ¿Cuándo pasará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido como el signo Reclóqueme pronto, señor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no estoy con su amor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo valor Y para Paola La chinita de rico por venir Así Másalo La chinita Para Anthony Vargas Tengo que regreses a mi lado Y no resista Y me atreva a besarte Más el juramento que hicimos Al marcharme Me hace fuerte Y me tiende el corazón Más el juramento que hicimos Al marcharme Me hace fuerte Y me tiende el corazón Si quieres regresa Siempre conmigo Y si te tocas mi amor Si quieres regresa Pronto a mi lado Yo te perdone Porque yo no Somos Sonder Reyes Jorginho Reyes ¡Qué rico! ¡Bien, señor Cuy! ¡Sí! ¡Qué rico! La gente que está por acá bailando Porque recordar El volver a vivir Es salir de las canciones Con el estilo de Sonder Reyes Para todo el público Que están por acá Disfrutando y compartiendo Lo mejor de lo mejor Solo para Kevin De parte de Kenny Bass Con todo el cariño Lo máximo Para el señor Cuy También de parte de Pamelita Rubio Todos los días Chivía Pamelita Rubio Con el señor Cuy Fuerte de lazo Lo máximo Para todo el público Que estamos acá bailando Para la gente que está por acá Compartiendo Lo máximo Por supuesto Lo mejor de la música Lo mejor de la alegría Lo mejor de lo mejor La gente de Rumbalé Un abrazo cordial La gente linda de Rumbalé También Próximamente para Rectamas Espectacular Rumbalé El 45 Se van a Rectamas Fuerte de lazo Para todo el público Que estamos acá viéndonos Para toda la gente linda De Julcante B La gente linda maravillosa De Julcante B Fuerte de lazo Los amigos de Audi Ibañez Richard Ibañez El hombre por supuesto Que está ahí Con la mano mágica Para que todo suene bacán Chévere Vamos a continuar con la fiesita Vamos a continuar alegrando Con todo el público Que nos está viendo En casita Toda la producción Todas las tomas Por supuesto Los amigos de Julcante B Lo máximo Un abrazo cordial Con todo el cariño La gente linda que está ahí En casita disfrutando Los amigos de diferentes partes De Perú Diferentes partes del mundo Que nos están viendo A través del Facebook Un abrazo Que linda transmisión Segundo concierto virtual De Sote de Reyes Con lo mejor de la música Lo mejor de las canciones Para que todo el público Lo pase bonito Disfrute de baile Goza en casita Y comparta Si están buscando unas cajas Para calzado espectaculares La gente linda de Ceci Lo mejor en cajas Por supuesto Para calzado Vamos a continuar disfrutando Y vamos a continuar Por supuesto Convertiendo Lo mejor de lo mejor Que lindas canciones Para poder disfrutar Que lindas canciones Para poder compartir Con todo el público Maravilloso La gente que está por acá Disfrutando Y compartiendo Lo mejor de lo mejor Vamos con las piezas Mi gente A seguir bailando A seguir gozando En ese segundo Concierto virtual En el escenario Sigue sanando La calidad internacional En vivo Para todo el público Maravilloso Cuidando las penas Jorginho Un carazo papi Salud, salud Vamos a bailarlo Cuando guste Marcando el tiempo Disfrutando Esa canción Suena Para toda la gente Que está por acá Bailando La gente que está por acá Gozando Y compartiendo De esa rica Fiesita De esa linda Y hermosa noche La gente que está por acá Disfrutando Lo mejor de la pieza Lo mejor de lo mejor Vamos a bailar y vamos a gozarlo Disfrutando Disfrutando Perú Somos Mueve No Mueve La gente que mueve No Y pasando en agonito, gracias a la gente de Agustinante V Estamos en vivo a traer a Agustinante V en el Facebook Para todo el Perú y el mundo Pueden disfrutar, pueden compartir Bailar y gozar y pasar a mil maravillas Con lo mejor de ese concierto virtual De Soter Reyes Para poder disfrutar y compartir Lo mejor de la piecita Para la gente de Piura, la gente de Lima La gente de Trujillana, de Esperanza, de Florencia La gente de Porvenir Un carazo con todo el cariño, ¿eh? A disfrutar la baila, señoras y señores A compartir lo mejor de la noche Disfrutando la casita La gente que está por ahí disfrutando y compartiendo Lo mejor de ese segundo concierto virtual Disfruta la casa Comparte lo mejor de los grandes golazos Como he tenido preparado Para todos y creándose, para el público Para toda la gente que le está pasando la tricona chévere Disfrutando por supuesto su casita Y compartiendo lo mejor de lo mejor Ahí en la casa pueden brindar Podemos fraternizar Y pueden pasar a de mil maravillas, ¿ah? Lo importante es que la gente se hierna Lo importante es que el público lo pase muy bien, ¿ah? En ese rico domingo Domingo grabazo Domingo de trumba Donde estamos entregando lo mejor, lo mejor Lo mejor de la música Lo mejor de las naciones ¡Viene! Otro abrazo para que disfrute Lo mejor de los grandes éxitos Con Son de Reyes Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio de nada Amor no es bueno yo te de Aún es bueno de nuevo amor Y tú me marchabas Y ahora que quieres regresar Y ahora que quieres regresar Ya no encuentro nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Y así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Y así es el amor Cuando tú amas no te amas Así es el amor Cuando te olvidas no te olvidas Y así es el amor Y así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Y ahora sí Vamos a bailar Donde Reyes Que lindas canciones Lindo y cumbia salosa Para el loquito amargo Su amigo Un abrazo La gente es el club Te ve la noche Sabrosa Cumbia Y para el rey mundo Así Un abrazo Que tengo ya Bye Pijama sale Tiroquido Se ofreció en mi ventana La cogí con mucho amor Me echaba vuelo en la horaria Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía La gente con la gente Ven Con la gente la apoda Y ahora agroberris Todos los días Gira pa' de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto Una mañana Alzando el bueno Se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor Vamos a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Me creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mis penas Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma quena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mis penas Y esa mano Se arriba 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 Y de mano Para arriba Mando para arriba ¡Gumbia! Te conocí Me dijiste Mi vida Soy de color Que se han perdido Todos tus gestos Son daré tu valor Me acostumbré Al mirarte tanto Que ahora te extraño Si no te veo Me causas daño Te he querido Borrar de mi mente De mi corazón Mas te encuentro Plasmada de cosas Que hablan de amor Te quiero tanto Y aunque sin quererlo Porque yo no debo Y quererte Y quererte Y como te quiero Amor 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 Mis ojos tienen sed De tus encantos Amor 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 Por eso es que te quiero Tanto y tanto Amor 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 Mis ojos tienen sed De tus encantos Amor 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 Por eso es que te quiero Tanto y tanto Y eso si es un sabor Son de reyes Por quiño reyes Claro que si Amor Amor Ajá Enrique Jumbia Zarosa Será por acá Para Víctor Ponce Para Liliana Fernández Recién llegado Por tu beso Y apoyó Para Carlitos Reyes Para la señora Liliana La secretaria De Warpix Un abrazo cordial Con todo Que se lo agreguen Cariño Disfrutando lo mejor De la fiesta Compartiendo Lo mejor De lo mejor Por acá vamos Disfrutando Vamos disfrutando lo mejor de los grandes golazos Saludito para acá, para otra gente positiva Para amigo Rafael, un abrazo cordial Para Víctor, para Jorge Vázquez Lo máximo, la gente está activada Todo el público que nos está viendo En ese rico conciertazo virtual Cecilia Cara Un carazo, y Enseña Fernández Para Salene, Valencia Ahí estamos, está el público maravilloso Estamos trabajando en la señal de Culicante Bay, lo máximo Disfrutando por supuesto De este lindo concierto virtual De Son de Reyes Para poder ofrecer y compartir junto con todos Vamos a continuar con lo mejor Para todo el público bello Todo el público maravilloso Que nos acompaña desde su casa Diferente parte del Perú, diferente parte del mundo Que nos están viendo a esta hora Saludito para acá, a ver Para Víctor Ponsa Y para Liliana Fernández Un abrazo cordial De parte del Perú, Carlitos Reyes Lo máximo, papi Para la señora Liliana La secretaria de Warfix Para los amigos de Modafix Chino Gómez El vulcán La promotora de Cayce Kevin Rodríguez Y Chino Gómez Para Jan Rodríguez La secretaria de Jan Estilos Para Runa Exportaciones Lo máximo Barbería del Imperio De Lenin Rodríguez Con todo el ser gran cariño El alazo cordial Los amigos de Reta Soluciones Soluciones Generales Lo máximo Products Perú La gente linda de Products Perú En Lima Por el que van Para los amigos de Estudio Contable F.I.M. Con todo el cariño La familia Nasta Yandí Y estamos para Mi amigo Hilario Rodil Lo máximo, Hilario Todas las familias Que están por ahí Y un saludito Para Chicolay En el cielo Ya no tomes más Por favor No, por acá Lo tengo un saludo Muy especial Para Transportes Y Discobar Imperio de la Alegría De mi amigo Chicolay Ahí está Ya llega Y para Thalía Y su amor Chicolay Imagínate Ya no tomes También para Víctor Ponce Y de Granita Fernández Un cordial saludo Claro que sí Para mío John Charlie Un abrazo cordial Chiquito brillo Máximo John Charlie Fuerte abrazo No te derrames Jorginho Por favor Vamos con más canciones Y ahora Suena para ti Y este éxito Para toda la gente De Julcán De Trujillo Y de todo el Perú Estos son de Reyes Para ti Jorginho Reyes Vamos a gozar Y nos vamos arriba Y nos vamos arriba Y nos vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Estamos para arriba Están al mundo Están al mundo María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando yo sé de estudiar Mis amigos la saludan Feliz mía que le dan a estar Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Y saludos anjos Con todos en su casita Reynemos desde nuestro hogar Mi corazón de Reyes María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando yo sé de estudiar Mis amigos la saludan Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Qué bonita mi María Ay María, María Yo por ti María Yo me enamoré Yo por ti María Yo me ilusioné Por las mañanitas Antes de salir Por la nochecita Yo me ilusioné Yo me ilusioné Yo me ilusioné Yo por ti María Ay María, María Pobre María Te mandamos arriba Mijate La gente que se disfruta De la silla Y compartiendo Lo mejor de la música La gente de AudioStar La gente de Fulcante B Vamos disfrutando Con lo mejor de lo mejor Hola Pobre María Y besadores Amigos Besones Reyes Para todo este público maravilloso La gente me está viendo Vamos a bailar mi gente Vamos a disfrutar la pieza Vamos a convertirlo Qué rica pieza Sí Vamos bailando Vamos la pasada Perú Sigo llorando Porque te he silido A otros brazos Y otro cariño Has desgraciado Mi amor sincero Porque te juro Que te quería Ay amorcito Cómo te extraño Ay amorcito Cómo te quiero Nuestra casita Que hemos tenido Hoy lloro Y sufre Por tu abandono Y para esas mujeres Sin tratas Para los amores Tradicioneros Cumbia Para decir que es papi Y para la gente de Casa de Arana Y claro que sí Ay amorcito Cómo te extraño Ay amorcito Cómo te quiero Es la casita Que hemos tenido Hoy llora Y ahora sufre Por tu abandono Solo te pido Mujer Y gracias Que sin orgullo No te abandone Ahorita se vuelve Será muy tarde Ya no deseo Más tu cariño Y eso es Son de Reyes Para ti Oye Jorginho Y para el propio Medaña El color Y fuera Donde se asegura Con la señora Y la calidad Del son Son de reyes Y no vayas De casa De mi De la gente Y para la salida Donde se ve Todo el propio De todo mi casa Ahorita 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 ¡Gracias! A toda la gente que nos avisa De todo corazón, de verdad, muchísimas gracias A toda la gente que nos ha dejado ingresar a su casita A sus hogares, y nos ha dejado ingresar a su corazón Con esta canción ponemos Punto final, con esta canción nos vamos Muchísimas gracias a todo el público lindo Esperando que se quiera divertido, que les haya pasado bonito Disfrutando de ese segundo concierto Virtual de Son de Reyes Ahí en casita, los amigos de diferentes partes De Perú, de diferentes partes del mundo Que estamos ahí chequeando y viéndonos a esa hora De la noche, nos vamos disfrutando Lo mejor de la música, nos vamos Mi gente, compartiendo, bailando y gozando Con todos los grandes amigos bailadores Con todo el público, maravilloso Que estuvo ahí atrás del celular Viéndonos atrás de la pantalla Disfrutando la calidad y la buena música Gracias a la gente que es Julcante de la raza cordial Con todos nos celebran cariño, nos celebran aprecio Vendete cuando guste maestro En los simbales, más religioso del tiempo Viene esa canción, y nos vamos Mi gente, gracias Quiero que escupe esa goza Muchas gracias a todo el Perú Son de Reyes José Bernardo Esta noche de altura Quiero que te haganme De pena de pena Por una mujer En la que trate de afinar Estoy tomando, tomando Mil noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré Y como dice No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Sí 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 Y con el cupito de bodas A los bebés Ajá Mañana lo vemos Sí Mi gente hermosa Y fritana el día de hoy Muchas gracias A todo el mundo Nos vamos mi gente Esto fue el concierto de fritana Son de Reyes Para mi gente que está bailando en la silla Para el público que está disfrutando Y con cariño Para transportes y disco bar Imperio de la alegría De mi amigo Chico Lai Con mucho cariño Y para el amor de su vida Hasta el día Buenas Chico Lai Ya no llores Y para el micropulse Y de Liana Fernández Con mi vida Esta noche de verdura Quiero entregarme De pena de pena Por una mujer Y desde el trateado de brindarla No, no, pues tomando, tomando Mis noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré Y nos vamos bailando Nos vamos gozando Y como dice, como dice No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Así Son de Reyes Buenas Marquinhos Reyes Muchas gracias Mi gente nos vamos Gracias Gracias por todo el cariño Fue mi gente Y nos vamos bailando Nos vamos gozando Chau, chau, chau Chau, chau, chau atheno 일단 轄ar Gracias Perú Chau 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 Gracias.